Este es el mix, este es el mix, este es el mix Recuerdos ¡Sí, señor! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, bonita! ¡Saya! Aún recuerdo el día en que partí con tu mirada a ti, se te morí Con una espina amarga, clavada aquí en mi pelo Y yo, al volver, me todo lo hice Hoy ha pasado el tiempo, ya lo ves Y yo, al volver, me todo lo hice Solo tengo el recuerdo, un sospechoso Se me hace muy difícil recordar Y no hago más que llorar Una vez más, mi amor Hoy ha pasado el tiempo, yo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Aunque no tengas nada, no tengo nada Yo solo quiero volver Aunque no tengas nada Aunque no tengo un amor Aunque no tengo un amor A mi lado Yo solo quiero volver De nuestro amor Que más recuerda Si una canción Hace cuando yo la voy a alejar Se para siempre de mi lado Yo jamás habría llorado Y yo, al volver, me todo lo hice Y yo, al volver, me todo lo hice Y yo, al volver, me todo lo hice Sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Y de la desesperación Cuando yo la voy a alejar Se para siempre de mi lado Yo jamás habría llorado Y el pasito se baila así Levanta la mano Si la interpaciendo bien Si la delancio A ver todos juntos Y dale, dale como blue Y dale, dale como blue Y dale, dale como blue Vamos a levantarnos Vamos arriba Cuando creas Que yo estoy ausente Cuando creas Y me sientas lejos Yo te iba Que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque siga Tanto tiempo tuyo Y aunque sigas siendo Aunque sigas siendo mi mundo Si he sabido Tanto tiempo amarte Bien sabré olvidarte Cómo lo haces Para H.A. Estudicaciones Y yo te juro que Yo te lo juro mi amor Y yo te recordaré A ver fuerte, 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 boliviano Gracias 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 la paz Arriba Bolivia A ver la gente más alegre que nosotros Levantaban la mano Se arriba ¿Ok? ¿Cómo dice? Con las puertas Se arriba Eso Con las puertas Se arriba Eso Un saludo para Gatito Pozo Que está por allá Sí, sí Sí